¡Hola Juan! ¡Bienvenido! 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 Te imaginás, llegaron ahí largando del Automóvil Club, en el año 56 si mal no recuerdo, llegaron a esa rotonda Juan y Óscar juntos. Habría miles de personas esperando que llegaran. Juan dobló por un lado de la rotonda y Óscar por el otro, y desaparecieron en la noche. Imagínate lo que transmite Hoy en día es imposible de entenderlo O de vivirlo o de sentirlo Antiguamente, ahora ya no tanto Pero por decirte algo Si me paraba la policía, me pedía el registro Miraba el nombre y decía ¿Vos sos hijo de quién? ¿De Juan o de Oscar? Y automáticamente decían Andá, pibe, seguí Esto se repetía siempre Y así como en tantas otras situaciones Cuando hacía un trámite me pasaba Alguien decía Galvez ¿Quién es Galvez? Y cuando yo me acercaba me decía ¿Vos sos hijo de Juan o de Oscar? Y bueno, eso me simplificaba increíblemente Mucho las cosas Por el cariño que Juan le tenía a los dos Y yo insisto mucho en esto Yo soy hijo de Juan, pero soy sobrino de Oscar Oscar no fue mi adversario Y yo me ocupo de Juan porque es mi padre Pero Oscar fue mi tío Yo tengo la sangre de los dos Por eso muchas veces yo digo Yo no hablo de nueve campeonatos Hablo de catorce campeonatos Porque son de la familia Son de mi familia Es una época que pasó Y es algo que Desgraciadamente Las generaciones actuales Y futuras No pudieron vivir Yo no la viví Porque yo Nunca tuve la oportunidad De estar en un En una etapa Un gran premio Parado En un costado de una ruta Y ver pasar a mi padre No tuve la oportunidad Así que a partir de mi generación En adelante Nunca vivimos eso Y no sé Qué le podés cambiar al turismo de carretera Hoy no lo sé Y es muy difícil Para eso trabajan los muchachos acá adentro Para tratar de mantener A la categoría Lo más viva posible Pero es muy difícil Porque Se corren circuitos cerrados Medianamente chicos Con autos muy parejos Se hace difícil Que los autos se pasen Se hace difícil Que los autos Vayan de costado Con lo cual Todo complica Para el espectáculo Y ellos trabajan A sol y a sombra Para tratar de hacer Que la categoría Sea como aquella Pero Desgraciadamente Nunca más vamos a tener Aquel turismo de carretera